Creo que lo tiene Quiero ya decirle que es la mejor Lo tiene Hay que detener a Dominador Lo tengo, espero gustarle Creo en ti y en tu amor Vamos a Dominador Ella piensa que seremos todas su presa Pues que diga hola Lady Gritos Y a la doquesa Un chispado Erechazo Lo hackeo Y uno de estos Adiós Dominador Vente lejos por favor Vámonos Recuerda hablar desde el corazón Vámonos Con su armada acabaremos tú y yo Vámonos En serio cree que saldrá con ellos ¿Ya? Veamos a Dominador Veamos a Dominador Veamos a Dominador ¡Ya! 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 ¡Vámonos!